Nunca podré morir Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Late, sigue latiendo, porque mi tierra, vida le va Pero llegará el día en que mis manos la encontrarán Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón